¡Uy! Se complica Sudamérica, perdón Gustavo, penal. Penal para Peñarol increíble. Penal para Peñarol increíble entre un zaguero y el portero de Sudamérica, Juan González. Se complican tanto que este último lo toca a Giovanni González. Y el árbitro que estaba lejos porque la jugada no era uno de esos ataques con los equipos plantados en defensa uno y atacando el otro. Pero desde lejos dice, bueno, pero eso es penal. Y penal para Peñarol en un partido, Santi, que no era tan sencillo para el carbonero ahora como hace un rato. No, para nada, para nada. La verdad es que es increíble lo que le pasa a Sudamérica en su mejor momento cuando se lo había sacado encima a Peñarol. Cuando había logrado incluso enarbolar alguna jugada interesante en ataque. Hay una falta de comunicación entre los dos y además una imprecisión. Cayetano, lateral derecho, intenta jugar la pelota con el pecho para su arquero. Queda corta y al quedar corta el arquero intenta llegar antes que, me parece, Álvarez Martínez y le comete penal. Llega tarde sobre Giovanni González y le comete penal. Y ahora Cepelini va a tener la chance de convertir. Me parece que incluso el arquero le había dicho de jala al jugador de Sudamérica porque llegaba él antes a la pelota. Pero bueno, son esos errores que se pagan caro. Vamos a ver si puede convertir Cepelini. Recordemos que Nacional ayer también tuvo un penal y no lo pudo convertir. Exactamente. Veremos si es la misma película o es distinta. En esta escena Cepelini puede confirmar que es la misma o desmentirlo. Penal para Peñarol, pelota pesada, tic-tac efímero. Arco, de espaldas a la avenida Beloni. De espaldas a la avenida Beloni, el portero de Sudamérica. Juan González, penal para Peñarol. Le va a pegar Pablo Cepelini, se activa la cuenta regresiva, tic-tac efímero. Treinta y seis para treinta y siete, primer tiempo en Jardines. Sudamérica y Peñarol, cero a cero. Viene Cepelini de la orden, el árbitro Burgos. Ahí está Cepelini. Tres, dos, uno, gol. ¡Gol! Carbonero Pablo Cepelini, la pelota suave, el arquero que se desmorona a su derecha y la tarde que le da a la derecha a Peñarol. Estas escenas ayer no las habíamos visto. Está ganando el Carbonero, que cambia el resultado en un partido que no estaba tan sencillo como al comienzo. En el buzón, una carta. Señora Sudamérica, reaccione. Está ganando Peñarol, uno a cero. Por decir fútbol, en M24. Típico del fútbol. Peñarol había tenido unos primeros veinticinco minutos muy buenos, con varias ocasiones, llegando mucho por la derecha, circulando bien la pelota y no había podido ponerse en ventaja. Ahora estaba en su peor momento, lejos del arquero, de Sudamérica, que se había animado a jugar un poco más, que se había acercado a Dawson. Y bueno, por un error de Sudamérica muy claro, una falta de coordinación entre el lateral derecho, el Cayetano y el arquero González, llega ese penal y la definición de Cepelini. No era el mejor momento de Peñarol, pero es el momento en que Peñarol logra ponerse en ventaja. Gana uno a cero y ahora cambia totalmente la tendencia del partido. Porque Sudamérica va a tener que cambiar también, porque ya el resultado lo obliga a tener un planteamiento diferente dentro del juego. El fútbol se escucha distinto. Subí la radio. Se paró a los 22-23, hace cinco minutos, que está el partido detenido y todo se lauda con penal para la IASA. Y no es un penal cualquiera porque puede empatar Sudamérica. Y fue amonestado el número 50 de Peñarol, Carlos Rodríguez. Que es el que termina cometiendo el penal. Sudamérica intentaba, había tenido una muy clara antes del penal. Claro, claro. Había puesto el partido en cancha de Peñarol. Había generado por la derecha una sensación de mucho peligro. De hecho, había hecho un cambio en esa zona Peñarol, ¿no? Porque sacó a Valentín y puso al mono Pereira. Con Andrade como protagonista, con luces y sombras, a veces, digamos, generando riesgo, a veces siendo un poco entreverado y un poco previsible. Pero sin duda que el partido había cambiado mucho y había tenido antes del penal una jugada muy clara a través de Camarda, que había generado una muy buena atajada de Dosson. Y ahora el propio Andrade, el zurdito argentino, va a tener la chance de poner el empate. Le va a pegar Andrade. Penal para Sudamérica. Cinco minutos o más de partido detenido. Porque hubo chequeo de VAR para que el árbitro Burgos terminara optando por pitar el penal. Hay justamente remate penal para la IASA en un partido que está ganando Peñarol por un tanto contra cero porque a los 37 del primer tiempo también de penal. Mismo arco. El arco de Beloni, ahora del arquero Kevin Dosson, había anotado justamente el de Peñarol. Tic-tac, efímero. Se activa en cualquier momento la cuenta. Regresiva en Jardines del Hipódromo. María Minchev de Lazaroff. Hay penal para Sudamérica. Brazos en jarra para Tomás Andrade. Ahí está el zurdo futbolista de ofensiva argentino. Pelota pesada. Puede empatarlo Sudamérica. Espera a Dosson. Ahí está Andrade. Tres, dos, uno, gol. Gol. Busón. Busón. Andrade de zurda. La pelota contra el caño izquierdo. Dosson que no llega ahí. Sudamérica en el busón. Encuentra correspondencia argentina. Y correspondencia con el desafío que implica un partido ante este Peñarol. Sudamérica a la altura. Lo empata Andrade. Y a la tarde le quedan como 20 minutos. Por decir fútbol. En M24. Gran mérito para Sudamérica. Que había logrado protagonizar el partido con alguna cosa interesante por la derecha. Buscando mucho por ahí. Creo que leyendo bien la situación. Porque se había dado cuenta que por ahí estaba generando ciertos problemas. Y bueno, logra empatar el partido. Con una buena definición le pegó bien ajustado hacia la izquierda de Dosson. Que fue hasta ahí pero no llegó. Y ahora Peñarol va a tener que volver a protagonizar. A buscarlo con todo. Para poder llevarse una victoria que es muy importante pensando en la tabla anual. El fútbol se escucha distinto. Se escucha distinto. Subí la radio. Sí.